Nacional España. Se estudia en Madrid votar a favor del suicidio asistido. La Comunidad de Madrid podría tomar postura en los próximos días a favor del suicidio asistido. El jueves 21 la Asamblea de Madrid debatirá una proposición no de ley presentada por Podemos que, entre otras medidas, insta al Gobierno autonómico a crear un Observatorio del Derecho a una muerte digna y a pedir al Gobierno de la nación que no se castigue el facilitar la muerte en casos de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables. Bajo esta definición podrían solicitar el suicidio asistido personas con enfermedades crónicas, discapacidad o trastornos psicológicos o psiquiátricos. Madrid seguirá así los pasos del País Vasco y la Comunidad Valenciana, que en junio y diciembre pasados, respectivamente, pidieron al Gobierno central despenalizar esta práctica. En cuanto al Partido Popular, fuentes del partido han declarado que la presidenta Cristina Cifuentes no ve mal abrir una reflexión profunda sobre el suicidio asistido, aunque sus representantes en la Asamblea no han respondido a la pregunta sobre cuál será su postura. Ante este panorama, el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, Jesús Martínez Carracedo, afirma que estamos en un momento en el que no se sabe lo que piensan los partidos políticos. La sociedad no puede esperar a los políticos para defender los valores que quiere que se fomenten. La proposición de Podemos, añade Martínez Carracedo, incluye puntos como la potenciación de los cuidados paliativos, una mejor formación de los profesionales sanitarios o la difusión del testamento vital, que no tendrían crítica. Pero unidos en una sola propuesta, con la despenalización del suicidio asistido, dan como resultado un texto que pretende imponer que la dignidad esté en morirte cuando la dignidad de la persona es para la vida, no para la muerte. En su conjunto, por tanto, la proposición va contra los principios éticos médicos.